Lamentablemente con un saldo de cinco personas que murieron en accidentes automovilísticos, asimismo incendios y atenciones a personas en situación de calle, termina el operativo de Navidad y Año Nuevo. Protección Civil da a conocer los pormenores. Lo que fue el transcurso de las vacaciones, tuvimos distintos servicios, se atendieron todos los tipos de servicios que hubo aquí en el municipio. Desafortunadamente hubo accidentes donde hubo personas que perdieron la vida, y pues bueno, incendios de casa habitación, tuvimos incendios de casa habitación también y también hemos tenido, estamos empezando ya a tener incendios de hierba seca. Bueno, en un accidente fueron tres personas en el lugar, otra persona allá en el hospital y el último que tuvimos el fin de semana acá para la comunidad de Mendoza fue otra persona. Casa habitación, el último que acabamos de tener aquí en la colonia de Olivar, fue un departamento, el departamento del último piso del edificio, y pues bueno, nada más una persona que tuvo quemaduras de primer grado. Tuvimos personas que fueron enfermas, personas que sufrieron alguna caída, tuvimos una persona que estaba en la central camionera, que ahí estaba pasando la noche, lo llevamos al hospital en la mañana, lo estuvimos checando desde una noche anterior, y bueno, no quería ser atendido por el médico, y bueno, ya al último lo trasladamos. No hubo quien quisiera irse al refugio, el refugio bueno, ya no está por temperaturas, por la temporada ya terminó, pero pues bueno, estamos también a la expectativa, en caso de que haya una baja de temperatura, volverlo a habilitar. Plateros, bueno, en cuestión de protección civil, nosotros nos fuimos sin novedad ninguna, atendimos un par de personas para alguna que otra información, y un dolor de cabeza, y fue todo. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Gracias por ver el video.